¡Muchas gracias! Ese tipo de las películas de Hércules y de Ursus y de la Iliada y la Odisea y todas esas cosas, a mí me lleva mucho la atención. Entonces, en ese tiempo yo me empecé a inmiscuir en el Sindicato Nacional de Luchadores, entonces en ese tiempo yo fui secretario de Relaciones del Sindicato, por lo que yo viajaba, ¿no? En ese tiempo que luchaba mucho. Entonces, pasó el tiempo, pasaron seis años que yo estuve ahí y de repente vienen elecciones para el Sindicato Nacional de Luchadores, para que fuera uno el secretario general. Iba a haber votaciones para nueva mesa directiva, ¿no? Para secretario general. Entonces, yo me iba a lanzar para secretario general y la única manera que dije, bueno, para que no haya el problema después de que no le pegues a tu patrón o no lees esto, no lo otro. Por eso me nació la idea de enmascararme, ¿no? Entonces, empecé a idear un equipo que me gusta mucho el color negro con amarillo y aparte tengo un hijo que se llama Ulises. Entonces, me nació la idea de hacer un personaje de Ulises, precisamente, pero fue por eso, por lo del Sindicato Nacional de Luchadores. Por esta parte del sindicato. ¿No sentía que con este personaje quizá dejaba un poquito de lado, dejaba atrás ya lo logrado por Tony Salazar, que era empezar de cero? Sí, 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 lo sabía y quise asumir eso, ¿no? ¿Era un reto al final? No, era un reto y que siempre lo he dicho yo, que los equipos no hacen a los luchadores. La prueba la tenemos con el místico, el nombre que le pongas tiene un carisma, tiene algo con la gente, tiene un arrastre, eso no es, ¿no? Entonces, aquí lo único era el que, mira, dicen que el enemigo del luchador es el mismo luchador, ¿no? Aquí no es que la gente te reconozca tanto porque te enmascares, porque además yo cambié demasiado mi físico. De la transacción de Tony Salazar, Ulises, yo bajé de peso, incluso estuve un año en el gimnasio, día y noche, y mi cuerpo estuvo totalmente marcado, era totalmente diferente, ¿no? Pero los compañeros se encargan de decir, oye, ¿y es Ulises? Ah, es Tony Salazar y son los primeros que... Te voy a contar una cosa que me contó Marcos Contreras, el justiciero. Y cuando él debutó de justiciero, una de las aficionadas de ahí, también ni debutaba, era su primera entrada a la arena, y un aficionado lo saludó, dijo, ay, justiciero, y le dio un abrazo y le dijo, Marquitos, ya sé quién es usted, ya me dijeron, le deseo mucha suerte. ¿Quién le pudo haber dicho? Los compañeros, ¿no? Los compañeros. Una y otra. Y que desafortunadamente quizá esto a veces se da por el mismo celo profesional, ¿no? Claro. Que existe entre los compañeros. En la empresa, ¿cómo cayó también esta noticia suya de decir, ¿sabes qué? Voy a cambiar de personaje porque quizá ya había cierto camino, ciertos planes para Tony Salazar y ahora lo reitero, ¿no? El volver a comenzar desde un inicio, de comenzar de ceros para Ulises, ¿cómo fue este proceso? ¿Cómo cayó también la noticia? Fíjate que yo hablé con el señor Alonso, con el señor Francisco Alonso, le dije, jefe, fíjate qué pasa esto y esto. Dice, pues no me parece mala idea, porque también a él no le pareció mala idea que yo llegara a ser secretario general del Sindicato Nacional de Luchadores. Porque además te voy a hacer una cosa, entre muchas cosas, la única empresa que sostiene o sostenía el Sindicato Nacional de Luchadores era la empresa mexicana de lucha libre, era la única que lo sostenía, era la única que respetaba un contrato colectivo de trabajo, era la única que realmente cumplía con todas las obligaciones de un contrato. Dice, no, pues no me parece mal, digo, pero quiero que me des chances, no sé, me voy a enmascarar, pero quiero que me des chances de luchar por fuera, no sé, en seis, siete, ocho meses, para que yo me pueda adaptar bien a la máscara, para que yo pueda cambiar mi físico. Me dijo, sí, me parece bien. Y así fue la cosa y de repente un día me marca y me dice, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Le digo, bien, jefe. Dice, oye, ¿ya estás apto para entrar aquí a la Meco, como Ulises? Le dije, sí. Dice, bueno, pues vente, vente a la oficina y te traete tu equipo, quiero ver tu equipo y quiero verte para programarte ya el próximo viernes. Dice, sí. Y ya vine aquí, me vestí y me dice, oye, la mascarita hace milagros, ¿eh? ¿Y ese físico qué? Le digo, no, pues me puse al gimnasio. Ah, te ves bien. Y así fue como volví a entrar como Ulises. Oye, y después de mostrarse con el público, pues siempre sin máscara, las facciones que hablan muchísimo de los gladiadores, ¿cómo fue el traer la máscara, el portarla, el ya estar arriba del cuadrilátero con máscara? Ah, porque yo vivía con máscara. Yo, en tu caso, yo tenía un gimnasio, yo hacía pesas con máscara, me subía a la bicicleta, una bicicleta no fija, de rodillos, de eso, como de carreras, y le daba yo la bicicleta, andaba yo por todos los lados con la máscara, entrenaba con máscara, iba a entrenar a luchar, nunca me quitaba, digo, nunca luchaba sin máscara, entonces nunca entrenaba sin máscara, entonces eso me adaptó mucho. Se adaptó demasiado. Sobre todo porque los ojos traían red, y era más difícil adaptarse con la red, ¿no? Exactamente, que digo, no sé ya al momento de estar luchando, que era tal vez diferente, pero ¿cómo fue esta parte? Sí, era diferente, pero te ubicabas muy bien. Yo entrené mucho enmascarado, precisamente para eso, nadaba yo enmascarado, entonces, todas esas cosas, lo hacía yo por el sudor, porque muchas veces el sudor se te impregnaba en la red, entonces veías borroso, o cuando llegabas a tener un pique en la sangre, se quedaba en la red, no veías nada, no veías más que de colores, si con máscara, si sin máscara, no tenías visibilidad con la sangre, veías de colores, imagínate con la red ahí. Exactamente, el debut entonces, ¿de qué fecha estamos hablando ya del debut de Ulises? No me acuerdo muy bien. ¿Y cómo vivió esta etapa como Ulises? Pero yo creo que lo de Ulises debe haber sido como en, no me acuerdo como, debe haber sido como en 86, 84, más o menos. ¿Cuántos años fueron como Ulises? Ocho, como ocho años. Ocho años como Ulises. ¿Le gustó en lo personal el pasar esa etapa de Ulises? Me fascinaba, me fascinaba el personaje de Ulises, lo disfruté también muchísimo. Muchísimo, porque yo te voy a decir una cosa, yo fui de los, aun cuando yo luchaba para la preparación de Ulises en arenas chicas de la periferia, yo nunca me quitaba la máscara en los vestidores, yo sí cuidaba mi incógnita. Mantuvo esa incógnita que era, y bien usted lo sabía, era no solamente para el público, sino también para los mismos compañeros. ¿Por qué? Porque creo que es algo de tu vida, es parte de tu vida. Por eso yo cuando pierden la máscara entiendo a los luchadores que lloran, porque haz de cuenta que le arrancas una parte de tu piel, como si te trajeras una imagen, una copia de tu piel. Lo que muchos dicen es estar prácticamente desnudo ante la gente. Claro, haz de cuenta que te arrancaron una piel cuando pierdes la máscara, entonces yo sí comprendo por qué, aunque no quieras sueltan el llanto, porque es eso, se pierde algo de ti. Sí, exactamente. Esta etapa que dices son de ocho años, mucho reconocimiento también por parte del público, y se recuerda también una tercia, si no me equivoco, con Pierrot y fue Gran Marcos Jr. Gran Marcos, los renegados, fue cuando hicimos los renegados. ¿Cómo se vivió esa etapa? ¿Cómo era también la conjunción con estos dos gladiadores que también de carácteres muy recios? Exactamente. Yo creo que por eso nos llevamos bien, porque dicen que dos pinches víboras no se pueden picar, y aquí éramos tres, imagínate menos. Pero fíjate que sí tuvimos química, porque incluso no batallamos para los equipos. Algunas veces subimos de blanco, igual que en Marcos, claro, cada quien con su diseño. Nosotros nunca hicimos fusiones de máscara, porque ahí vas perdiendo tu identidad, vas perdiendo tu identidad y tu nombre. Y lo peor de todo es que la gente no te recuerda, entonces cambiar el color no es gran cosa, y sobre todo cuando éramos en tercia, porque cuando luchábamos separados, cada quien usaba su color normal, pero fíjate que llegamos a ser una época, de los renegados. Incluso, te voy a comentar por qué nos separaron. Nos separaron porque los luchadores se venían a quejar. Dijeron, no, esos están locos. Imagínate los tres. Morán Marcos, yo no era un tanque. Era un tanque y agresivo. Y Pierrot, de boca y de cuerpo, también ya ves que tú como era, ¿no? Y yo también de hablador. Sí, eran luchadores muy agresivos, esa es la realidad. De los tres, entonces todo el mundo se quejaba de nosotros. Entonces, por eso se fue diluyendo poco a poco la tercia. Bueno, la diluyeron. Esa fue la cuestión entonces. Claro, esa fue la cuestión. Gracias. 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 Gracias.